Aplausos para el segundo participante de esta noche Eso, que será que estamos en un lugar de ambiente donde la gente está divirtiéndose Esta noche nos vamos a divertir, esta noche nos vamos a pasar la mierda Quien es el siguiente participante hoy esta noche, señores y señores, damos y caballeros Los aplausos ahí para el participante que continúa Hora y Vals Ustedes felicitan a la hora que tendremos, así que creo que vamos a pasar todos Y ahora regresamos la música Quien es el siguiente, señores y señores, fuerte los aplausos Para la siguiente persona que va a pasar hoy esta noche En cuenta de tres, dos y un, fuerte los aplausos Claro que si, aquí en la ciudad de Raleigh A mi servidor, DJ Poggy de selección de Guafilla A mi servidor, DJ Poggy de selección de Guafilla Dime si tú hoy quieres bailar un corazón Ven, ven más de las mariposas conmigo Quien es el siguiente, señores y señores, fuerte los aplausos para la siguiente participante el siguiente les escucha los aplausos hoy esta noche felicidades señorita Carolina Cruz ahí es tu día 15 primavera 15 años primavera y seguimos con la siguiente seguimos, seguimos, seguimos así que sigan, sigan, sigan bailando sigan la música aunque sí, seguimos, seguimos salmando salmando buenos aplausos señores hoy esta noche estamos disfrutando aquella tirota de Broadway hoy esta noche hoy esta noche hoy esta noche hoy esta noche es maravillosa hoy esta noche que es para el corazón que es para el corazón que es para el corazón cuesta los aplausos señores hoy estamos estamos disfrutando hoy los 15 años de Carolina Cruz noche buena la familia que nos acompaña hoy aquí en este lugar la familia Cruz los papás el señor Nicolás y la señora María que nos hace el favor de invitarnos aquí en este lugar en Ronday Beach así que vamos a disfrutar lo máximo hoy esta tarde aquí en la ciudad a la tarde aquí en esta silla a la tarde que nos hace el favor siguiente fuerte 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 los aplausos ahí para el proyecto de la ciudad a la tarde no sí menos sí más 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 ¡Gracias!